Gracias por estar y por quedaros. Creo que os va a venir bien porque yo estoy disfrutando mucho y estoy aprendiendo mucho esta mañana. Antes de comenzar, yo soy un ponente raro, por eso me han dejado para el final. Siempre me pasa. Entonces os voy a pedir a todos que hagamos un pequeño ejercicio para disfrutar de esta presentación de una manera diferente. Y el ejercicio es lo que llamo cargarse de energía. ¿Y en qué consiste eso? Os vais a coger todos de la mano para cargar energía, formando una gran cadena humana, por favor, todo el mundo. ¿Sí? Dos de la mano. Y el último, en el final, mete los dedos en el estuco. ¿Qué? No. Bueno, mira. No, me te pasa otra vez. Es lo que pasa. Muchas veces ocurre que estoy haciendo esto. Voy a soltar, ¿eh? O no, ¿no? Bueno, o no. Hay veces que lo hago y la gente sigue agarrando y surge en familia, con los años. Siempre está bien, ¿no? Es práctico. Los resultados probablemente no han oído. Hay que soltarse ya, ¿eh? Vale. Vale. No queremos que pase nada aquí. Luego fuera lo que queráis. Bueno. Claro, es bueno empezar así, ¿por qué? Porque ya es una forma creativa y diferente de empezar. Y esa es la idea. Ser creativo, porque creativo no puede ser en todas las circunstancias. No tienes por qué ser creativo solo cuando trabajas o solo cuando estás enfrentándote a un estudio o a alguna actividad que tenga que ver con tu currículum, ¿no? Siempre se puede ser creativo. Pero, bueno, además de usar el humor, obviamente siempre es bueno. Spielberg dice que el humor es el azúcar que hace pasar o tragar la medicina. Por tanto, siempre es útil utilizar humor. ¿Qué es la creatividad? No voy a daros definiciones, porque ya hemos escuchado varias. He escuchado incluso definiciones de personas a las que respeto y admiro, como Steve Jobs, que decía que eran, ¿cómo era? Conectar las cosas, ¿no? Lo que decía. Para mí la creatividad es, o ser creativo es estar abierto a todo. Estar abierto a nuevas teorías, a nuevas tecnologías, a nuevas filosofías. Voy a poner dos ejemplos. La psicología, la programación neurolingüística y la psicología cognitiva. Estas dicen que, sobre todo porque estamos hablando de que ser creativo vende, que la creatividad vende, ¿vale? Dicen que si durante el proceso comunicativo se hace que el receptor se estimule todos sus sentidos, no solo a través de estímulos conscientes, sino a través de estímulos subconscientes, el mensaje llega mejor, es más complejo. Esto que parece una cosa así como genérica, está absolutamente demostrado, es decir, se puede condicionar al comprador. Esto ya lo hemos dicho, lo que acabo de dar antes cambio, ¿no? Se puede condicionar al comprador. Esto está demostrado desde hace mucho tiempo, y además se puede demostrar de una manera práctica, por ejemplo, haciendo un ejercicio. Permíteme, ¿me dejes el reloj? Por favor. ¿Le tienes cariño? Sí. Genial. Entonces, voy a pediros a todos... A ver, ¿está en números romanos? Qué curioso. ¿Está en claras? No, está curioso. Bueno, voy a pedir a todos que le veis un brazo. Blazo arriba. Sin ningún tipo de connotación política ni sexual. Mantenedlo así, ¿vale? Yo voy a dar una orden. La orden será ahora. Cuando diga ahora, bajaréis el brazo. Hay que esperar a que el segundero llegue a la posición concreta. Es un instante. Ahora. Bueno, como habéis visto, algunos de vosotros, más o menos la mitad, habéis mantenido el brazo en alto. Pero el resto, os compraríais todos los productos de tal tienda. Claro, es problemático. Habéis terminado el resto, ¿eh? Claro, habéis reaccionado a un estímulo visual olvidando el estímulo sonoro, que era la palabra que daba la orden, ¿no? Pero esto es muy normal. Esto es común. Pues eso quiere decir que efectivamente somos imperfectos. Hay que reconocerlo. Somos imperfectos. Nadie es perfecto, ¿no? ¿Y cuál es el mayor... ¿En qué coinciden los expertos cuando hablan de creatividad? ¿Cuál es el elemento en el que prácticamente todas las características creativas coinciden? Pues en que es curiosa. La curiosidad es un elemento común a toda la gente creativa. La curiosidad es un motor de creatividad y también de innovación. Voy a citar solo una frase de Da Vinci, en el miradísimo Bernardo Da Vinci. Dice, cuídate de ti mismo, aléjate, vuelve a mirar, observa desde lejos o desde otra perspectiva, cuenta hasta bien, renueva y amplía tu mirada. Eso es lo que hacía Da Vinci. Por eso era el tipo más creativo de la época y probablemente de esta época también, ¿no? Pero, ¿somos realmente curiosos? Mucha gente piensa que sí, otra piensa que no. Pues hay un test, que se llama el test de Lars Barton, que precisamente mide si somos o no somos creativos. Lo vamos a hacer. Claro, necesito para esto que seáis realmente sinceros, ¿no? Cuando preguntéis algo y contestéis, contestéis con sinceridad. Se basa en la estadística, pero sería extraordinario que, bueno, dentro de estos sobres hay un papel, cada uno, que pone sí o no, solo, sí o no. Por lo tanto, es 50%. Si el primer sobre sale bien y acierto, si es sí o no, pues bueno, puede ser que a prioridad. Si acierto dos, todavía estamos en el tablo de la casualidad, pero imaginaos que acierto con los cinco sobres. Sería extraordinario, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay de que acierte con los cinco? Muy poquitas, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Por ejemplo, la primera pregunta. Evito, siempre que puedo, argumentaciones y conversaciones filosóficas. Pensadlo. Evito, siempre que puedo, argumentaciones y conversaciones filosóficas. Levantad el brazo los que penséis, sí. Poquitos, bueno. Levantad el brazo los que penséis, ¿no? Una mayoría, sí. Parece que sí, una mayoría, ¿no? Bueno, en este caso, parece que la pregunta, digamos que era muy clara la respuesta. ¿Se tiende? No. Claro. Sí. Parece que era muy clara, ¿no? Vamos a repetirlo. Otra pregunta. Una duda. Disfruto pensando sobre las cosas. Pensadlo. Disfruto pensando sobre las cosas. Los que penséis, sí. Parece que va a ser mayoría, ¿no? Los que penséis, no. Poquitos. Bueno. Sí. Parece que... Efectivamente, sí. Claro. Muy bien. Esto quiere decir que de pronto estáis siendo sinceros. En general estoy interesado en ideas abstractas. Pensadlo bien, ¿eh? Estoy interesado en ideas abstractas. Los que sí. Bueno, está más difícil ahora, ¿no? Los que no. Parece mayoría a los que no. Curioso. Ahora sí que estoy convencido de que habéis sido sinceros. No. Tres de tres. Una cuarta pregunta. Me encanta leer sobre matrículas nuevas que supongan un desafío. Los que sí. Los que no. De nuevo, mayoría que no. O sea, que efectivamente ahora sí estáis siendo sinceros. Bueno. Efectivamente. No. Pues lo vamos a aceptar. No. ¿Vale? Y queda la última pregunta. Van cuatro de cuatro. Mi vocabulario. Es muy rico y me preocupo por aumentarlo. ¿Los que dicen que sí? ¿Los que dicen que no? Mayoría total. Efectivamente. No. Eso quiere decir que somos bastante previsibles en primer lugar. Y que efectivamente os habéis puesto las pilas a partir de la tercera pregunta. Con lo cual ya he empezado a decir lo que pensabais de verdad. Bueno. Esto es la idea era para saber si somos o no somos personas curiosas. Pero queríamos hablar también de innovación. No voy a hablar mucho porque ya nos han hablado bastante por hoy. Pero me gustaría hablar de innovación siendo innovador. Hace un año aproximadamente me invitaron a presentar un libro. Un libro sobre vino. Un libro que se llama Club de Svins. Club de los vinos. En ese libro se recogen pasajes de la literatura clásica y también de otras artes donde se habla sobre vinos. Y me dijeron, preséntalo. En una de las partes de esa presentación hice lo que voy a hacer. Ahora os he imaginado que estoy presentando un libro sobre vinos. Era más o menos así. ¿Qué es innovar? Bueno, para empezar a innovar es que esté yo dando esta charla y esta presentación. Porque si un ponente muy raro, suficiente innovación ya es. Pero aparte de eso, de una forma gráfica se podría empezar con estas cuerdas. Porque yo no tengo cuerdas, yo tengo una cuerda. ¿Se ve, no? Sí. Sí. ¿Quién ha dicho sí? Son dos. Es el único que está en la sala hoy. ¿Se ve o no que tengo una cuerda? Sí, tengo una cuerda. Bueno, si tengo dos es que tengo una cuerda, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad solo tengo una sola cuerda. Eso no se ve. Claro, tengo una sola cuerda, lo que pasa es que esto es innovador. ¿Cómo sería la manera de presentar esa cuerda? Haciendo ver que tengo dos. Por eso, si elevamos los extremos y doy un chasquido, os va a parecer que de verdad solo tengo una cuerda. ¿Lo parece o no? Sí. Esto es innovador. También, ¿qué sería innovador? Innovador sería, no sé, es como presentar un producto de una forma novedosa, ¿no? Innovar sería encontrar lo diferente que hay en un producto o en nosotros mismos. Por ejemplo, en esta cuerda. Es una cuerda normal hasta que tiene tres extremos del centro. En ese momento deja de ser normal. Es novedoso, ¿no? También puede tener cuatro extremos del centro, por lo cual ya sería absolutamente novedoso. ¿Qué ocurría con el libro? Pues el libro en realidad es un libro novedoso porque no hay en la literatura, a menos que yo sepa, ¿eh? Libros dedicados al arte, pero exclusivamente al tema del vino. Pues ya es innovador, ¿no? ¿Qué es innovación? También es, por ejemplo, mejorar lo que ya existe. Esta es una cuerda con cuatro extremos, que es un objeto bastante inútil a priori, ¿no? Por tanto, tenemos eventualmente dos extremos en el lado derecho y dos en el izquierdo, pero solo hay uno en el derecho y solo hay uno en el izquierdo. Con lo cual ya lo hemos mejorado, ¿no? Ya parece una cuerda, ¿no? También, innovar también es cambiar los métodos, buscar métodos nuevos. ¿Cómo hace un nudo en una cuerda de la gente? Pues de la forma tradicional. Yo lo hago diferente. ¿Qué está? Más rápido, más técnico, más eficaz. Y, por último, innovar puede ser sorprender. No siempre, y no necesariamente, pero puede serlo. ¿Qué sería sorprender en el caso de mi cuerda, no? Pues sería colocar toda la cuerda en mi mano, hacer un gesto mágico de este estilo, como hacen los magos, y conseguir que la cuerda tenga cinco nudos. ¡Guau! Claro, presentar un producto así, pues obviamente, lo que hace es que fija mejor en el cerebro del espectador lo que está viendo, porque está disfrutando. Y las emociones, siempre se asocian, cuando se asocian a hechos de tu vida, siempre hace que ese hecho sea mucho más memorable. Emoción, y algo siempre hace que aquello sea más memorable, ¿no? De hecho, la emoción es, probablemente, la tendencia más novedosa y más actual en comunicación a la hora de vender, me refiero, ¿no? Emoción. Obviamente, cuando hablo de emoción, no me refiero solo a la emoción que experimenta, porque en la hora de una venta siempre hay una emoción. No solo la que experimenta el comprador, que en realidad desemociona, sino también la del vendedor. Porque la emoción, insisto, es fundamental a la hora de vender. Lo hemos visto antes y, efectivamente, la tendencia natural hoy en día es esa, ¿no? Hay, de hecho, un tipo de marketing que a mí me gusta especialmente y tiene que ver con las emociones, que es el marketing sensorial. Os voy a contar cuatro ejemplos muy curiosos de marketing sensorial. Los coches. ¿A qué huele un coche recién comprado? A nuevo. A nuevo, ¿no? Bueno. Un coche que empieza a ir de fábrica, no huele a nuevo. Huele a pegamento, huele a chapa, huele a pintura. En realidad, el olor a nuevo es un olor artificial, un olor pensado por las empresas de coches para que nos huela bien. Es un olor que no huele en ningún lado, solo huele a los coches. Está pensado para eso. Por ejemplo, el sonido del coche, ya que está poco coche, ¿no? ¿Sabéis que hay una parte de la empresa Chrysler, Mercedes Chrysler, que está dedicada exclusivamente a crear sonidos para el coche? Para que nos suenen bien, para que nos sean agradables, para que los reconozcamos con facilidad. Por ejemplo, el sonido de la puerta, que se tiene. Otro sonido que es muy característico es el sonido de la patata crujiente, ¿no? La patata que cruje, arrojerla. Pues hay, en las empresas que se dedican a vender patatas fritas, gente que se dedica a ver cómo cruje la patata. Escuchar el crujillo, a ver si cruje bien. Mal que dices, por ejemplo. Por ejemplo, el olor que he encontrado muchas veces cuando pasamos en los entes comerciales cerca de los baños. Ese olor a limpio, ¿no? Pues es un olor artificial, el baño no huele así. Un olor pensado para que digamos, qué bien, me apetece entrar. O por ejemplo, el sonido, me apetece entrar, pues me apetece entrar. El sonido, el sonido de las tiendas de rojo. Siempre la música está muy alta, está demostradísimo que la música alta vende más. Y siempre una música adecuada al target del cliente. Si es un cliente joven, pues la música será relacionada con la gente joven. Si es menos joven, pues menos joven. Es decir, marketing sensorial, marketing para vender. Volví a dar otro ejemplo. En 2010, la Cámara de Comercio de Gizbúzcoa me llamó para dar una ponencia en un congreso que tenía que ver con el pequeño comercio en la zona, en la zona de Vitorio Solceno. Y la idea era hablar sobre, sobre todo sobre frenos a la hora de innovar en el pequeño comercio. Entonces se me ocurrió cómo hacer esto, cómo contarlo, los frenos a la hora de innovar. Bueno, hay muchas maneras, pero por ejemplo, una sería, en forma gráfica, mostrando trozos de papel. Estos trozos de papel, de periódico, representan frenos, es decir, problemas que nos impiden innovar. Este, por ejemplo, sería la falta de tiempo. Este, por ejemplo, sería el individualismo del comerciante. Imaginaos que estoy hablando para gente que tiene que ver con eso, ¿no? Pero vamos, hay muchos problemas. Tantos como, casi casi como clientes o como comercios, ¿no? Vamos a recuperar este, por ejemplo. O, por ejemplo, más problemas. La falta de tiempo, problemas económicos, hay mucho tipo de problemas. No, 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 no. El desconocimiento de qué es innovar. El desconocimiento de qué es innovar y los programas que existen para que la gente innove. Por ejemplo, no contar con información. En fin, hay multitud de problemas. Por todos los lados, ¿veis? Me sugen problemas por todos los bolsillos. Puedo estar así horas y horas, sacando problemas. Pero en definitiva, a lo que iba es, esos son problemas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si atendemos a las emociones en un comercio, un pequeño comercio, qué es lo que había que dar al cliente para que volviera a nuestro comercio, para así devisarlo? Pues pensar en productos actuales, por ejemplo, pensar en utilizar las nuevas tecnologías, pensar en que el cliente experimente sensaciones, motivar sus sentidos en el punto de venta, que se emocione, que haya un lugar para el relax en el propio establecimiento, todo eso hace que el cliente vuelva. Y entonces hace que tenga una experiencia que podríamos denominar... Loma. Curioso. Bueno, claro, otra forma de ser creativo es la manera en que te comunicas en una presentación. Por ejemplo, en este caso, el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no me llamo Marvicio Wilkins, y además tampoco soy, no tengo nada que ver con la publicidad, ni con el marketing, me llamo Rafa Pícola y soy pago. Pero si yo hubiera dicho desde el principio que soy un mago, la perspectiva que habéis tenido respecto a lo que estoy haciendo sería muy diferente a la que habéis tenido, ¿no? Porque me habéis tomado por una autoridad en el tema en el que estoy tratando. No he dicho ninguna tontería. Todo lo que he dicho es verdad, porque me lo he preparado, porque controlo el tema, porque de alguna manera también me dedico a vender. Yo trabajo para muchas empresas, para las que venden productos o servicios, a través de la naranja, ¿no? Por tanto, no estoy hablando de nada que desconozca completamente, ¿no? No sé, por supuesto, ni muchísimo menos como saben ellos, pero me gusta el tema también, por tanto he estudiado un poco, ¿no? Pero en definitiva es una forma creativa de mostrar algo que, digamos, que puedo llamar la atención de una forma diferente como lo haría un ponente clásico, un ponente habitual, ¿no? Si queréis, no sé si estamos dentro de tiempo. ¿Cinco minutos más? Porque ya que sois vagos, pues voy a acabar haciendo un juego de magia. ¿Queréis o no? ¡Sí! Genial, me gusta que me lo digan. Bueno, vamos a acabar haciendo un juego de magia, pero también de una manera creativa. Bueno, pasado mañana voy a presentar la tercera edición de un certamen de cortos en Paracuellos. Entonces me han pedido que haga la presentación del certamen, yo hago sombras chinas, sombras en la pared, con un show que tengo de sombras chinas dedicado al cine, por lo cual eso ya está. Pero me han dicho, si haces magia, al final de la proyección, que sea magia orientada al cine, que tenga que ver con el cine. Entonces lo que voy a hacer es uno de los juegos que voy a hacer. El próximo sábado. Que es magia orientada hacia el cine. Entonces voy a pedir, antes de nada, tengo por aquí en algún sitio, creo, sí, un pañuelo. Voy a mostrarles lo que haría un mago clásico. Un mago clásico tomaría un pañuelo, lo mostraría por ambos lados, haría una bolsa con el pañuelo, cogería un objeto que es como una magia, por ejemplo, tengo por aquí, sí, una baraja esta de corazones de amantes, picas y trébol, la pondría en la bolsa que forma el pañuelo, diría las palabras mágicas que son Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sabes? Diría, baraja, barajita, vuélvete invisible, y la baraja se vuelve invisible. Es extraúrbica, ¿verdad? Siempre me lo aplauden, todos los juegos. No, 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 son amigos. Bueno, el otro día lo hice en un evento, y me gustó muchísimo, también es verdad que era de la 11. Pero me gustó. No, en realidad lo habéis aplaudido por una razón. Porque no creéis en la magia. Hay que creer en la magia. Si el mago dice que la baraja es invisible, eh, ¿qué la baraja? Eh, invisible. Y ahora que tenemos una baraja invisible, podemos jugar. Por ejemplo, eh, antes de jugar, decía que esto tiene que ver con el cine. En 1934, eh, se editó una película, que a mí me encanta, del Gordio y el Flaco. ¿Recordáis del Gordio y el Flaco? Sí. Oliver, eh, Oliver, y... Están la obra de David Harvey, ¿no? Bueno, la película se llamaba Oliver The Age. Una especie de recreando la idea de que ha optado, ¿no? Oliver The Age. Y en esa película, de 1934, ya aparece una escena que es... Una preciosidad. Un Gap, muy chulo, que es el que vamos a recrear a continuación. Un Gap con una baraja invisible. Yo os voy a pedir a alguien que me ayude, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo, Javier. Yo, Javier. Genial, ¿hombre raro? Pero yo, cada uno. No es culpa sucia, se lo puso su madre, es un poquínico. Javier, eh, ¿y cómo te llamas? Yo, Irene. Yo, Irene, también. Todos los que empiezan por yo, miren, se han ordenado dos puntos para que... Lo que tiene esta universidad, muy ordenadito, muy bien, me encanta. ¿Están? A lo mejor es por orden alfabético, la griega de mí. No. Entonces, Irene, Javier, ¿os venís para aquí un instante, por favor? ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos! Corriendo, corriendo, osos. Bienvenidos. Se lo han llamado con calma, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, veníos aquí a mi derecha. Vente aquí a mi derecha. Vente también a mi derecha. Bueno, tenemos una baraja invisible, así que os voy a pedir ya que colaboréis conmigo. Vamos a ver como aquel día es famoso sketch de Oliver y Javi, ¿no? Coge la baraja y te pido ya para empezar, que mejes, mezcla. Mecla. Bueno, si no te importa... O viendo el gesto, si no te importa, sácala del estuche. Es que mezclar el estuchero va a ningún lado, ¿no? El estuche... Ponle el bolsillo, ponle el bolsillo, que si no, no se pierde. Mecla, mezcla, mezcla. Aquí con tu gesto, este, tuyo. Ya, oye. Mecla, corta. Muy bien. Lo dejas en el aire, es espectacular. La gente se divierte ya, bueno. Entonces, bueno, han mezclado con este gesto, pero... Sabes que también puedes mezclar la americana. Sabes que puedes mezclar a la intubo, si se mezcla en Asia. Puedes pasar las cartas de mano a mano. Puedes pasarla de atrás adelante. De adelante a atrás. Pasártelo bien, lo que te quieras. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, han mezclado bien. Sí. Hazle un amarito así, elegante. Genial. ¿Han mirado al mío para ver cómo era el tuyo? Curioso, para copiarlo. Y ahora, ofréciéle para que coja una carta. Pero dile. Que sea una carta libremente elegida. Ahora dile. ¿Quieres también...? Mírala, mírala. ¿Te gusta? Recuerda que es una balaza de póker. Corazones, llamantes, ticas y trébol. Y que no hay como diners, por cierto. No se ha quitado antes, ¿eh? Pregúntale si le gusta o prefiere cambiar. ¿Te gusta? ¿Te gusta esa? Muy bien. ¿Te acordabas de la carta? Genial. Entonces, vamos a hacer la cosa. Yo voy a dar la vuelta para no ver nada. Cuando te dé la vuelta, pones en las cargas, giro la muñeca, la pones cara arriba y tú pones la carta cara abajo en el centro. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, mezcla. ¿Qué has hecho con el despacho? Ah, genial. Sácalo. Y mete todos los cartas en el paquete. Genial. Ya podéis volver al asiento. ¡Aplausos gigantescos! De forma que, mientras vuelven al asiento, ha recordado. ¿Qué ha pasado? Javier ha pensado una carta. Ha cogido una carta. En realidad, la ha pensado. Verla, verla ahora, la ha visto. La ha pensado. Y la ha devuelto al paquete. ¿Y me has dicho el nombre? ¿Qué tal? Irene. 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 Irene le ha mostrado la baraja, pero cara arriba para que pusiera la carta cara abajo. De forma que en esa baraja, que después se ha vuelto a mezclar, habrá una carta al revés. ¿Sí? Bueno. Ay, pero perdóname, que te has llevado... Irene, te he llevado la baraja. No, no, pero he dado... No, te lo has llevado. Si te has dicho... Pero no me doy cuenta. Lóta, lóta, lóta. Perigroso, no te lo has dado cuenta, ¿no? Me lo ha pasado rozando. Menos mal que esto es magia. Hacemos así. Irene. Ya está. Bueno, si os gustó la primera parte, que fue la de parte de la baraja que se hace invisible, esta os va a gustar el doble. Mira, piensa que la baraja que es invisible, pero tangible, se vuelva visible. ¿Cómo? Se mete la baraja en el bolsillo. Se lo echa a chino y la baraja, mágicamente, se vuelve visible. ¡Qué malvado! Aplaudo un poco así, un poco como... ¿Sabes? El que da una migraja, ¿no? Un poco ahí... ¿Eh? Porque no creen en la magia, pero este tío llevaba la baraja en el bolsillo desde el principio, ha hecho que la asa... No, 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 no. A ver, las cosas como son. Esta baraja no es cualquier baraja. Esta es la baraja que Irene ha lanzado, donde se ha mezclado, donde hay una carta... Claro, se puede saber que esta baraja no es cualquier baraja, porque habrá una carta vuelta. Y fíjate que la baraja ya está en mi mano. Alea, como dijo antes de cruzar la ruta. Bueno, por primera vez, fíjate que ya no puedo hacer nada. La baraja está en mi mano, no puedo manipular, no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Qué carta, Javier, de todas las cartas de la baraja, has visto cuándo sacó y has puesto cara arriba en medio de las caras? El tres de corazones. El tres de corazones. Con lo bonito que es en las dedicas. Digo, porque hay gente que le gusta cambiar a última hora, ¿no? ¿Cuál? El tres de corazones. Insistes. Qué bien. Tres de corazones. Si en esta baraja estuviera vuelto el tres de corazones, fliparíais. Yo mismo fliparía. La verdad es que no me acuerdo si he puesto una carta. Bueno, ahora mismo no recuerdo, la verdad. Pero bueno, da igual. Pase lo que pase, lo vamos a hacer. Tres de corazones. Insistes. De todas las cartas de la baraja, 52 cartas diferencias, ¿sí? Bueno, 52. Son 13 por palo, por 4, 52. ¿No? Voy a sacar las cartas con dos dedos, ¿vale? Lo que se llama la clásica posición de pico de pollito. Pico de pollito. De todavía. Pico de pollito. Y además, más despacito, ¿no? Porque los magos dicen que no somos presidicitadores. No, no. Yo voy a hacer lencidicitación. No, presidicitación. Pico de pollito. Y saco la baraja con dos dedos. Pico de pollito. Nada en el estuche. Voy a hacer un abarico con dos dedos también. Pico de pollito. Fijaros que no manipulo, que no hago nada. Se puede pensar que hago algo. Último, ahora no. No me dejéis de vigilar. Si hubiera una carta vuelta ya sería fuerte, ¿eh? Has dicho tres de corazones. No lo sé, no te voy a ir. Vamos a ver. No parece, no parece. Ya te digo que no recuerdo haber puesto ninguna carta vuelta, pero no veo, no veo, no veo. No veo. Sí, sí. Mira, ¿sabes? Es una carta vuelta. Algo es algo. Pero has pensado en tres de corazones. Espero que se parezca algo, porque al final lo sé aquí. Si no, me lo hago. Sin embargo, yo creo en el poder de la mente. En el poder cambiante, cambiado de la mente. Y en el poder de la imaginación. Entonces, son tres de corazones de todas las cartas de la baraja. Las 52 cartas. Si realmente ese poder está en nosotros, quizá esta carta sea. ¿Cómo es? Es el de corazones. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.